Hola, ¿qué tal, amigos y amigados? Vamos a comenzar en este concierto en vivo acá en Guayaquín. Y esto suena y esto dice así. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio tu profesor. Un juguete que guardo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. Un juguete que guardo en el ropero y las cartas que me hablan de su amor. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, quita mi compasión. La segunda me dice que lo esperé, porque el mío solo es tu corazón. La segunda me dice que me esperé, porque el mío solo es tu corazón. Y la carta número tres, hoy la espero como tuve, y yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estés. La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que si mi amor se muere. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que si mi amor se muere. Tu recuerdo me hace soñar, y que seas feliz donde estés. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que si mi amor se muere. Tu recuerdo me hace soñar, y que si mi amor se muere. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estés. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que si mi amor se muere. Y así le doy las gracias y me despido Y le mando un saludo a toda la gente linda Que está viendo este festival Mejor quédate en casa en Guayaquín Muchas gracias a todos por la invitación